Los vehículos SUV están de moda y continúan arrasando en el mercado, posicionándose en España como las carrocerías preferidas por los consumidores. Los modelos todocamino de Pesea son uno de los grandes triunfadores por su combinación de diseño, equipamiento, motorizaciones y relación calidad-precio. Por ello, hoy te ofrecemos una comparativa de tres modelos que pueden posicionarse como claros aspirantes a meterse en tu garaje, Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross y Grandlan X. Empezamos por el líder en el mercado de los subcompactos, el Peugeot 3008, que este 2021 presume además de restyling para seguir agrandando la leyenda. Un retoque de diseño que dota al vehículo de mayor elegancia gracias a un frontal rediseñado, a los nuevos grupos ópticos traseros full LED y a las nuevas opciones de personalización y colores de carrocería. La parrilla, luces sin marco y el paragolpes incluye desde el primer nivel de equipamiento entradas de aire laterales enmarcadas en color negro brillante y embellecedores pintados. Nuestra versión GT cuenta con parrilla específica. Los faros delanteros también son de nuevo diseño e incluyen tecnología LED en toda la gama. Una de sus señas de identidad son las luces diurnas en forma de colmillo. En la zaga los grupos ópticos también incluyen tecnología full LED y los intermitentes son secuenciales. Están cubiertos con un cristal ahumado transparente que se extiende a cada lado de la tapa del maletero negra, lo que ensancha visualmente al coche. Los logos GT se han actualizado. El Peugeot 3008 2021 también da un salto en cuanto a equipamientos. Dispone de un renovado puesto de conducción con dos nuevas pantallas. El acabado GT ofrece nuevos acabados interiores y decoraciones. Las tecnologías a bordo se completan con novedades en el modelo como son la visión nocturna, el control de crucero adaptativo con función stop and go, asistente de posición en el carril, frenado automático de emergencia que detecta peatones y ciclistas de día y de noche y reconocimiento de señales de tráfico ampliado. La unidad de test que hoy os presentamos monta la motorización gasolina de 130 caballos combinada con una caja de cambios manual de seis relaciones. Se trata de un propulsor de tres cilindros y 1,2 litros montado ya en otros modelos de la marca, que ofrece un gran dinamismo de marcha y un excelente confort a bordo, atributos que lo convierten, como decimos, en uno de los modelos más exitosos del mercado. Si tu talante lo que te pide es presumir de un SUV diferente, sin duda tu modelo todo camino es el nuevo C5 Aircross de Citroën. Otro modelo exitoso de PSA que conquista al público por su diseño único y por la gran oferta de personalización que ofrece. Por si fuera poco, es uno de los modelos del segmento más modulables, lo que le posiciona como un referente en el ámbito familiar. Estamos ante un subcompacto de 4,5 metros de largo. Cuenta con elementos gráficos típicos de la marca, como los air bumps o las barras de techo. Ha sido dotado con grandes ruedas y una generosa distancia al suelo. Dispone de una amplia oferta de personalización con 30 combinaciones exteriores y 5 interiores. Nuestro acabado es el especial C-Series. En el frontal resalta su firma luminosa full LED y su gran calandra. El capó incluye moldeados pronunciados que refuerzan su robustez. Su anchura se ve reforzada por branquias laterales. En el perfil llaman la atención las protecciones de los pasos de rueda y de los bajos de la carrocería. La parte trasera es ancha y vertical. Las ópticas en relieve están dotadas de cuatro módulos 3D LED. Las branquias en el paragolpes y en el alerón superior del portón trasero subrayan la aerodinámica de la carrocería. El paragolpes luce dos grandes salidas de escape cromadas. El habitáculo es muy espacioso y moderno y está equipado con un cuadro de instrumentos digital TFT de 12,3 pulgadas y una pantalla táctil de 8. Los asientos delanteros son envolventes al estilo de una butaca. Los traseros son independientes, deslizantes, escamboteables y reclinables. El maletero ofrece una capacidad que oscila entre los 580 y los 720 litros. El nuevo C5 Orcross es además muy tecnológico ya que incorpora 20 tecnologías de ayuda a la conducción, entre ellas un dispositivo de conducción autónoma de nivel 2. También grip control con asistente de descenso para circular fuera de los caminos asfaltados, así como seis tecnologías de conectividad, entre ellas la recarga sin cables para el smartphone. Al igual que el C3, puede contar con la Connected Cam, una cámara que permite captar foto o vídeo del exterior delantero del vehículo, muy útil en caso de accidente. Mecánicamente, CD-Rase pone a los mandos del motor gasolina de 130 caballos, en este caso asociado a la transmisión manual de seis relaciones. Un bloque motor preestacional, pero también eficiente, que nos asegura efectividad tanto en desplazamientos diarios como en ruteros del fin de semana. El C5 Orcross ofrece un confort y un agrado de conducción de alto nivel gracias a las suspensiones de amortiguadores progresivos hidráulicos de serie. Un sistema que permite una mejor absorción de los golpes al añadir dos amortiguadores hidráulicos a un lado y otro, uno de extensión y otro de compresión. La suspensión trabaja así en dos tiempos en función de la situación y ofrece una mayor libertad de movimientos, dando la sensación de que el vehículo sobrevuela las deformaciones de la calzada. Otro de sus fuertes es el aislamiento acústico gracias a los cristales delanteros laminados de doble espesor con capa aislante. Los ingenieros de Citroën también han puesto un especial cuidado en el aislamiento del bloque motor. Y si realmente lo que te gusta es tenerlo todo en cuanto a diseño, el Grandlan X de Opel se presenta como una gran opción, ya que es un modelo que ha una elegancia, deportividad y percepción premium gracias a sus materiales y tecnologías de alta calidad. Estéticamente es más discreto que el C5 Aircross y un poco menos agresivo que el 3008, aunque el aspecto deportivo se pone de manifiesto en las alas de la parrilla, que fluyen desde el emblema de Opel hasta la luz doble de los faros. La forma escultórica de su capó con su pliegue central y las grandes llantas completan el aspecto dinámico de este modelo. Los raíles del techo y las protecciones de los bajos de la carrocería resaltan el aspecto característico de un solo. La zaga es muy estilosa y elegante gracias a los pilares T, el techo flotante, las finas ópticas LED y a la limpia superficie cóncava del portón trasero. El interior, al igual que el exterior, presume de estilo y funcionalidad. La pantalla del sistema de infoentretenimiento está colocada en la parte superior del panel de instrumentos para una visibilidad óptima. La consola central proporciona mucho espacio para los posavasos y para almacenar pequeños objetos. Como sus hermanos de grupo, el Grandland X cuenta con lo último en sistemas de asistencia, como son la alerta de colisión delantera con frenado de emergencia automático y detección de peatones. También la asistencia avanzada de aparcamiento y cámara 360 o el control de crucero automático con función de parada, además del detector de fatiga. Nuestra unidad de pruebas monta uno de los motores recientemente introducidos en la gama, el nuevo diésel de 130 caballos, asociado a una transmisión manual de seis velocidades. Su par máximo es de 300 Nm y está equipado con tecnología Start & Stop de ahorro de combustible. En comparación con su predecesor, el motor diésel de 1,6 litros y 120 caballos ofrece un ahorro de combustible de hasta un 4%. La dirección es directa, aunque presenta más vueltas entre topes que otros modelos de la competencia. La suspensión es muy cómoda y ofrece un destacado equilibrio dinámico. El Grandlan X de Opel es un SUV ideal para hacer muchos kilómetros gracias a su gran nivel de confort y a su buena insonorización. Solventa a la perfección cualquier curva y el sistema de frenos está a la altura de lo que se espera de este todocamino alemán con alma francesa. Peugeot 3008, C5 Aircross u Opel Grandlan X. ¿Tú con cuál te quedas?